Los reyes Estuvieron los reyes magos Estuvieron tabamelos Y también regalos Yo les pedí algo simple Y estamos contentos Estuvieron chupetines, caramelos De todo Yo les quiero decirle a los reyes magos Que me da una muñequita que habla Me gusta mucho Yo les quiero decirle a los reyes magos Yo les quiero decirle a los reyes magos